El perro de la calle No, no queda, quedó, cada vez más se está notando Automáticamente la gente comenzó a llegar y a tomar conocimiento Y más gente viene y más se nota la imagen Prendieron velas también Velas ya prendieron Es un acto de fe, ¿cómo lo definiría? Yo creería que ojalá que fuera para el barrio con fe Porque tanto que hemos pasado en el barrio Que sea de suerte de nosotros La gente está muy conmovida, ¿no? Sí, mucho, los de acá del barrio que somos de acá, sí ¿Qué hace la gente cuando viene además de observar, de mirar, reza? De momá, dice que a lo mejor viene de Jesús para que no lo inundemos más A lo mejor, qué sé yo, la fe de cada uno ¿Qué es lo que alcanzó a ver? La imagen de Jesús ¿Se puede distinguir muy claramente? Sí, sí Sí, y de noche mejor todavía ¿Qué piensas de este fenómeno? Ojalá sea algo bueno Bueno para el barrio Para los chicos, para los grandes Bueno, esto revolucionó prácticamente a todos los vecinos de Santa Rosa de Lima, ¿no? Yo viviendo cerca no sabía No sabía, ahora me quedé impactada Por lo menos como dijo mi amiga Que haga algo por el barrio Y lo que más le pedimos que no le demos más La gente se emociona mucho cuando viene y advierte esta imagen, ¿no? Sí, y que nos dé fuerza, dé salud Y para que el día de mañana Lo que le están sacando con el celular Se lo muestren a los niños Yo soy muy creyente, pero creo que es una manera de mostrar que Santa Rosa de Lima No es solamente algunos delincuentes y nada más Hay mucha gente de fe, mucha gente trabajadora Mucha gente buena en el barrio ¿Estás emocionada? Pues, sí, disculpa ¿Estás emocionado por lo que estás viendo? La verdad que me emocionó mucho Y me siento muy feliz porque esto puede ser un aviso de Dios O un mandato que nos está mandando por algo que puede suceder o que va a suceder ¿Usted es el propietario de este animalito, del perro? No soy propietario Precisamente el propietario es un chacho que me cuida la casa O sea, como yo no vivo ahí Y le di lugar para que me cuide la casa Y este perrito tuvo la buena voluntad de orinar contra la pared Y bueno, apareció la... Apareció la... Jesucristo Yo lo comparé con una foto mía Que tengo de Jesucristo En una medalla muy grande Que tiene muchos años Que era de mi bisabuela Saqué todos los rasgos Y es idéntico Es idéntico La gente se está movilizando de una manera sorprendente Es muy sorprendente Yo pienso que esto va a ser para... Un bien para el barrio de Santa Rosa de Lima Para que... ¿Usted cree que no es una casualidad? No, no es una casualidad Esto es un aviso, algo que nos está mandando Dios Aparte de lo que sufrimos en el año 2003 Me parece que puede ser una cosa muy buena ¿Usted cree que? Ah, sí ¿no? Ah, sí ¿no? Taint tus pasás